Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios, oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día viera la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojarse la copa vacía Déjame esta noche soñar contigo Déjame que te deje tenerme